Entre sismos y sustos, entre visitas papales y parafernalias, entre fútbol y la selección mexicana, pasó inadvertido un hecho que debería llamar la atención. El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, el IFAI, ordenó a la Secretaría de Educación Pública buscar y entregar la historia laboral, el último puesto que ocupó al momento de su comisión sindical, el cargo que ostentaba a febrero pasado, así como el salario diario y mensual de Elba Esther Gordillo Morales, la mujer que desde hace años, al amparo, protección y complicidad de gobiernos, mantiene secuestrada la educación en nuestro país. No es la primera vez que soliciten esa información. En ocasiones anteriores, la Secretaría de Educación se había declarado incompetente, argumentando que en su base de datos no tenía información sobre el sueldo del presidente vitalicio y secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y que esos datos solo los maneja la organización gremial. Vaya cinismo o vaya incompetencia. A pesar de esta negativa disfrazada de incompetencia, el IFAI instruyó a la Secretaría a hacer una nueva búsqueda en todas sus unidades administrativas. ¿Usted qué piensa? ¿Que sí lo harán? ¿Que se enfrentarán a Elba Esther y sus esbirros? ¿Esos que se oponen a la promoción de empleados y a que se establezcan relojes checadores para el control de entradas y salidas? Los mismos que acaban de endurecer su postura ante la SEP y anuncian que impedirán en el nivel bachillerato la toma de posesión de los directores designados por concurso de oposición hasta que el sindicato participe en esos procesos. ¿Tendrá la Secretaría de Educación los arrestos suficientes para enfrentar a Elba Esther, la dueña del partido Nueva Alianza, en el que ya colocó a su hija Mónica Arriola como candidata plurinominal al Senado? ¿A su nieto René Fujiguara a la Diputación Federal por la vía plurinominal? ¿Y a su yerno Fernando González Yañez al Senado por el Estado de Sinaloa? No sé usted, pero de aquí a diciembre yo lo dudo.